Seguimos con el Oscar del que oímos setenta y tres años de peruanidad con las palabras del doctor David Alarco y Nostrosa. Buenas tardes don Oscar Avilés, gran maestro y a toda la teleaudiencia, un pequeño gran mensaje, una pequeña gran convocatoria, todas aquellas personas, la edad que tengan y que estén interesadas en lo que es la difusión y propagación de la décima, sean músicos, cantores y el amor fino, por favor, búsquenme en David Alarco Nostrosa a través de Facebook para poder establecer este año un récord mundial de amor fino y un récord mundial de décimas y repentismo. Así que en Facebook, me buscan por favor para poder ser parte de este proyecto. Este maestro David Alarco, ¿y qué podrían nos decir del maestro César Vivanco y nosotros? César Vivanco. A ver. Él es don César Vivanco, un gran maestro, un amauta, que flota sobre el barranco cuando nos toca la flauta. Un saludo afectuoso. Ayer fue Santo César, ayer fue Santo de nuestro amigo Fernando de Vidal, que está en Alemania, en Hamburgo. Así es, y hoy día es Santo de Pedro Urrutia. Hoy. Ah, que eso es peligroso, te voy a decir. No, el Santo de Pedro Urrutia es un atentado. Dos cumpleaños de polo a polo. Este, también tenemos que invitar, este, para, hay una joven cantante que el año pasado estuvo en el espectáculo de Avileciando, una muchacha que canta muy bonita, que es muy joven, tiene 20, 21 años, y este domingo, el domingo 20, va a llevar a cabo un espectáculo. Es Anel Saavedra y Eduardo Campos, el grupo se llama Cantares, y el domingo 20 se llevará a cabo la presentación en el auditorio del colegio de Nuestra Señora de Monserrat, a las cuatro de la tarde, que se encuentra ubicada en la cuadra de Giron Lima, a espaldas de la iglesia Santa Rosa, en la avenida Tangna. Van a haber grandes artistas invitados, como el señor Ronnie Susunaga, la señora Edicia Curay, y la señora Esther Dávila Bartola. Es algo muy importante, en las entradas está a 10 soles, así que no dejen de, de asistir a este espectáculo de Anel Saavedra, Vivanco y Cantares, porque ella es una gran intérprete, joven, tiene técnica, y creo que es una de las, de los talentos, su juventud este ya trabaja también en Brisa del Titicaca, en primera voz del grupo de allá, así que nada, el día de mañana están en el auditorio del colegio Nuestra Señora de Monserrat, a las cuatro de la tarde, en la cuadra del, en la cuadra del Girón Lima, a espaldas de la iglesia Santa Rosa, en la avenida Tangna. Este, maestro César Vivanco, tenemos acá un grupo grande de, de flautistas, este, Perú Flauta, díganos que viene a continuación. Con su permiso, don Oscar, vamos, vamos a interpretar con este grupo de jóvenes, con Perú Flauta ahora, después vendrá el cuarto. Perú Flauta. Perú Flauta. Qué bueno. De, de doña Isabel Granda. Ah. El clásico, la flor de la canela. Muy bien. El clásico, la flor de la canela. El clásico, la flor de la canela. El clásico, la flor de la canela. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Uno de los momentos más bonitos en estos dos años que tiene el maestro Oscar Habileza del Programa hemos tenido momentos intensos pero este es uno de los momentos definitivamente César. quiero agradecerte por toda esa labor pedagógica y quiero que cada uno de ellos dé su nombre, por favor, al aire se acerca un poquito al micrófono y lo dice mi nombre es Juan Carlos Lince, muy bien Juan Meléndez de Lince también de Lince él ya ha venido Pedro Alfaro de Trujillo caramba, que bien a ver, tu nombre José Carlos Romo de Santanito bravo a ver a ver, vamos a preguntarle a la que mosea a este grupo, porque todos nosotros no somos tan simpáticos este, tu nombre ¿cuál es? me dijiste ¿por qué la flauta de ti? bueno, yo empecé muy chiquita con flauta dulce y luego mi papá me compró una flauta traversa, entonces empecé poco a poco y me fue gustando cada vez más y bueno, hubo, en mi historia es como que hubo un tiempo en el que iba a hacer otra carrera pero al final me di cuenta que no podía entonces quería seguir con la flauta y bueno, fue genial caramba, vamos a brindar otra vez un fuerte aplauso para este grupo Perú Flauta que dirige el maestro César Vivanco acá hay unos adjetivos de Guido Arce que está, pero, eufórico como usted impublicable impublicable, sí, impublicable este, te agradecemos César volvamos a repetir las fechas y volvamos a repetir por favor este, se cita los lo del 27 Festival Internacional de Flautistas y octavo concurso nacional de jóvenes flautistas del 21 al 25 de mayo el día 21 estamos en la sala capitular del convento de San Francisco y del 22 al 25 en el auditorio del Centro Cultural Peruanos japonés una cosa muy importante gracias a nuestros dos auspiciadores que son Farmacia Universal y Faber Castell este año no se cobran las entradas venga oiga que bárbaro Faber Castell ha sacado punta sacado punta caramba, que bien o sea que podemos ir con todo el barrio pero llega temprano no, no eso no sería la invocación pero llega definitivamente el maestro Carlos Postiego ha estado tomando fotos seguramente para su revista de cajón que es una revista que acá recomendamos por la calidad de los periodistas por la calidad digamos de cómo está hecha y con la pasión que siempre hace las cosas Carlos así que supongo que en el próximo número tendrá esto como página principal o como una vez ¿no? de todas maneras está programado y una entrevista también con el maestro César Vivango gran amigo y tremendo ser humano hemos trabajado con Carlos desde hace buh buh de años no yo me acuerdo que tenías un local yo vivo por allí ahora donde no pasaban pero ni las moscas que era en la avenida Benavides terminamos de tocar y no sabíamos a dónde irnos porque no había movilidad volvíamos a entrar a comer chocolates con Carlos son recuerdos también tenemos que informarles acerca de un hecho importante nuestro queridísimo Renzo Gil joven productor pero a la vez exitoso también está lanzando un nuevo disco por favor Terrencito acércate Rencito ¿cómo va? hay una sesión de fotos esta semana y el próximo lanzamiento de tu CD cuéntanos porque está Evayón está el maestro Avilés hay grandes figuras exacto la más reciente sí efectivamente bueno tengo el honor de lanzar próximamente una nueva producción musical al lado de grandes figuras de nuestra música criolla como el maestro Oscar Avilés Arcos presente la señora Evayón Edith Barr el maestro Ramón Avilés los Mochicas Bartola es decir grandes cultores de la música criolla que bueno que me han dado ese honor de poder grabar con ellos maestro Oscar muchísimas gracias por esta gran oportunidad que usted me brinda maestro Oscar y bueno este miércoles es la sesión de fotos con todos los artistas ropa de baño ropa de baño mucho frío y bueno y ya para el mes de julio ya estará listo esta nueva producción muchísimas gracias así es volvemos a recapitular un poco el programa el agradecimiento comenzamos con el agradecimiento al doctor Martín Príncipe del INSE por el hermoso gesto de reconocer la trayectoria de nuestro queridísimo no 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 sé cómo llegó este príncipe ya el agradecimiento de este programa de la familia Avilés de este programa que el maestro Oscar Avilés es productor director y creador por ese gesto de reconocimiento a toda una vida de permanidad y todo un testimonio de vida honrado decente ético como lo dijo en su palabra de agradecimiento Dios patria y familia es un lema que el maestro Oscar Avilés siempre tiene presente y ha querido inculcar en su familia y muchas veces ha logrado éxito en muchos casos ha logrado éxito en otros no tanto el sentido de amor el sentido del humor de mi primo es envidiable este maestro César Iván con quien nos viene a continuación con Perú Flauta vamos a hacer un mix de festejos y don Oscar está a disposición todo el grupo para tener una opinión del gran maestro peruano pues muchísimas gracias y adelante suerte chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Bueno, realmente es la primera vez que oigo festejo interpretado con los instrumentos que vemos acá. Y las felicitaciones para el director y el profesor César... ¿Vivanco qué? ¡Sánchez! ¡Ah, Sánchez también! Vamos a irlo al revés. ¿Sánchez? ¡Sánchez! ¿Y tú crees que no sé? ¡Jariquípa lo ha dejado un poquito... Sí, está un poco olvidadísimo. Sí, en realidad nos ha dejado como siempre, cada vez que viene César, nos deja con una sonrisa en el corazón, en la mente. Muchas gracias César por esta labor tuya. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, José Luis. Gracias, maestro. Gracias a la música peruana también, porque es tiempo de que el músico sea profesional, el músico sepa leer, tenga técnica, tenga idiosincrasia, tenga amor a lo suyo. Gracias a ustedes. Ustedes serán los que lleven esta bandera. Son bastante jóvenes, bastante jóvenes todavía y talentosos. Así que, nada, gracias César. Volvemos a repetir la invitación, por favor. El 21 al 25, el 27º Festival Internacional de Flautistas y 8º Concurso Nacional de Jóvenes Flautistas. Estaremos el día lunes en la Sala Capitular del Convento de San Francisco y del martes al viernes en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Gracias, José Luis. Gracias, maestro. Y realmente dejo la invitación para todo tu público y a ustedes, por supuesto, los estamos esperando a partir del lunes. Yo quiero comprometerte, César, para un programa para poder tratar la música peruana instrumental, que es importante. Sí, es importantísimo. Es que esté muy dejada de menos en las radios, ¿no? Hay grandes instrumentales, maestro Avilés, cuadros, Julio Mori, Polo Alfaro. Hay grandes cosas que se han hecho. Picklin, Carlos Picklin. No, bronces criollos del maestro Lucho Neves. Lucho Neves tiene bronces criollos y tiene lima a la manera de Lucho Neves, que es extraordinario ese disco. Yo te robo 15 segundos para que el día de mañana transmitas mi saludo a Víctor Reyes. Tengo una anécdota muy interesante de Víctor Reyes y Alberto Urquizo. Estábamos en la casa de Alberto, habíamos ido y Alberto había preparado un almuerzo. Estaba el carreta, Alberto Auro, en fin. Y conversando, yo estaba conversando en un grupo y Alberto se acerca y César me dice, ¿cómo va tu disco? Esto es del segundo. Le digo, está esperando porque no tengo quien lo mezcle. No hay fondos suficientes para tener quien lo mezcle y poderlo editar. Y Alberto voltea y dice, Víctor, Víctor, ven. Mi banco tiene el disco para, no tiene para poder mezclarlo. Pero ¿y para qué estoy yo? Dice, ¿cuándo voy? Puedes mañana, le digo así como una cosa. Termina el programa a las 2 de la tarde y yo estoy en Cántaro. Y fue. Nos quedamos como hasta las 3, 4 de la mañana y me mezcló el disco. Yo tengo un disco mezclado por Víctor Reyes y eso me hace entrar en el nivel de los grandes cultores de la música que él hizo las mezclas. Salúdalo, por favor. Motivo, saludo, motivo y saludo. Este, César y Banco nos demuestran todo lo que tú eres en realidad. Este, el maestro Alarco, algunas palabras para Perú, flauta Perú, Perú flauta. A este sexteto sin par, bien llamado a este sexteto sin par, bien llamado Perú flauta, que dirige un gran amauta, hoy lo quiero promediar. Bueno, ya que han podido lograr armonías en mi esguince, yo les pongo más de 15 esta tarde como nota. Porque un dio, porque un dúo denota ser dos flautistas del INSEE. Como ustedes podrán apreciar, el maestro David Alarco es del INSEE, así que, era un secreto maestro, ya todo el mundo va a saber. Volvemos a repetir las invitaciones. El día de mañana del Oscar de la Criollismo, de 1 a 2 de la tarde. El jueves estamos en Perú Net, en el programa Criollos de Corazón, que dirige nuestro querido Eduardo del Perú. Por favor, repite, por favor, las fechas, César Iván, que es muy importante. Del 21 al 25 estaremos con el Festival Internacional de Flautistas, el 21 en la Sala Capitular del Convento San Francisco, 7 y 30 de la noche, y en el Centro Cultural Peruano-Japonés a partir del martes a viernes, entrada libre. Eso es muy importante. La salida sí se cobra, la salida sí se cobra, la salida sí se cobra. También tenemos que decir que todas estas cosas e incidencias que han pasado acá estarán en Decajón, la revista que produce, dirige, edita, escribe, todo nuestro queridísimo, reparte y regala, y al final regala, y al final regala nuestro querido Carlos Postigo, con fotos, con seguramente, y la entrevista principal a nuestro queridísimo César Vivanco. También tenemos el lanzamiento de esta nueva producción de nuestro querido Renzo Gil, que es un productor importante ya a pesar de su juventud, y en el que tiene figuras consagradísimas. Creo que tiene lo mejor de la cartelera peruana en estos momentos. Así que, nada, los invitamos para el día de mañana. Maestro Oscar Avilés, su despedida momentánea para todo el público que sigue su programa. ¿Antes o después? Después de Arequipa. Después de Arequipa. Muy bien. Maestro Rubén San Borja, pero ha tenido varios deslinces. Esto, están todos invitados, y muchas gracias por su sintonía, y están todos invitados para mañana, domingo, a la una del día. José Luis, tienes esa gran responsabilidad. Usted me ha dado, maestro, ¿no? Muchas gracias. Bajo su producción y su dirección siempre. Osquitar Avilés Malverde, tu palabra de despedida. Bueno, muchas gracias, y conmigo, bueno, yo los domingos trabajo, hago taxi. Así que, ¿cómo se llama? Conmigo será hasta el próximo sábado. Gracias. Ahora le han puesto a Aeroperú, le han puesto a Osquitar. ¿A Aeroperú, por qué? Porque lo llaman a su casa y dice, ¿Osquitar está? No, aquí le llega a las 10 sin confirmar. Carlos Postigo, tu palabra de despedida. Agradeciéndote siempre tu invitación a tu programa, y un aplauso quiero brindarte a ti, José Luis, porque... No, muchas gracias. Hace mucho por nuestra música. Gracias, amigo. Y reconocer siempre a Renzo Gil como una gran persona, un gran músico, un gran promotor, que necesita todo el apoyo también de todos los peruanos que queremos nuestra música. Muchas gracias, Carlos, por eso. Las palabras del doctor Sergio Salas, dueñas. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el día de mañana, a la una de la tarde, y mis últimas palabras para felicitar nuevamente a don César Vivanco y a estos jóvenes, jóvenes flautistas que van a ser... Ya no son el futuro, son el presente de nuestra música peruana. Así es. También tenemos que... No lo mencionamos, no lo mencionamos, porque forma parte de la estructura de este programa, nuestro que mi querido tocayo, Pepe Mantero. Parte de los muebles. Amigos de Radio Nacional, el programa de Loja del Equivadismo, muy contento de haber estado participado con el maestro César Vivanco, y un saludo para todos. Y también el agradecimiento al jefe de logística. A Miguel Ángel Valle, que no se pierde una emisión porque tiene que venir traído a mi tío. Las palabras del doctor David Arco. No se olvide de las dos convocatorias estar presentes en estas maravillosas jornadas de la Claudeta. Nos vamos con los flautistas, en esta tarde que en huella, dejan sus moldes de artistas, y yo me la llevo a ella. El doctor David Arco, con ustedes, hasta el próximo día, hasta el día de mañana, a partir de una o dos de la tarde, lo dejo con este tema de Vito Reyes en la guitarra presurosa. Y mañana estaremos compartiendo música, compartiendo momentos, compartiendo intensidades, en el Oscar del Crudismo, 73 años de peruanidad, casi nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!